Gracias por tu amor, mi Dios. Gracias, Padre Santo. Si tú quieres ver por mí en este servicio, pido oración. Como si quieres hacerlo en este momento. Para eso está la iglesia, mi hermano. Para eso estamos aquí, mi hermano. Para cumplir, Señor. Aleluya, Santo es el Señor. Y cualquier necesidad se hace al instante. No se tiene que esperar mucho tiempo. Porque para eso estamos, mis hermanos. Para poder orar por los enfermos. Porque Cristo es el que los habla. Aleluya. Gracias, Señor. Asimismo, démosle un fuerte aplauso al Señor. Y que para bendición, mi hermano, que creemos la palabra del Señor. Y que esté bendición para nuestra vida. Aleluya. Que Dios bendiga a nuestro pastor. Aleluya. Que Dios bendiga a nuestro hermano pastor. Aleluya. Gloria al Señor. Señor, yo no lo aburrido a mis amados hermanos. Todo asiento por este momento. Crecamente, venían tantas cosas a mi mente. Verdad. Y al escuchar los testimonios. Al escuchar el agradecimiento. Al escuchar el agradecimiento. Y se me venía a mi mente. Y se me venía a mi mente. De las grandes cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y la gente venía con necesidad. Y él no pedía nada acá. Y no pedía nada acá. Simplemente porque él quería que viniese por el deseo. Y no le wanting him to come with a desire. De recibir algo de él. De recibir algo de él. De recibir something of him. Y cuando ellos venían. Y cuando ellos venían. Y cuando ellos venían. Y se me venía a mi mente. Y came to my mind. Cuando una vez se le acercó un leproso. Cuando una leproso canté. Y se le acercó mi partido con mucho temor. I believe with many fears. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo de nuestra Señor Jesucristo. Eran marginados las personas que tenían la lepra. Y people go to Marcos that have ill cancer. La lepra es un cancer de la piel. It's a cancer in the skin. Que te va comiendo a vida. It eats you alive. Se te caen los pedazos de carne. The skin's alive. Your skin deteriorates. Excludes you from there. When they noticed. No era permitido que estuvieras en la lepra. It wasn't allowed that you be in the alley. Y por lo tanto se consideraba una persona inmune. Cuando someone was considered wicked. Y cuando uno inmune. When someone is wicked. Tocaba algo. To touch something. Conforme a la ley. Lo vacía inmune. To make them wicked. Por lo tanto cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Then from my Lord Jesus Christ came. Él sabía a lo que él se estaba exponiendo. He knew when he was exposing him. Que la gente se diera cuenta que era un leproso. You would know that he had the land. Inmediatamente lo a pelear o lo sacara. You would know rocks anymore. Sabía implicar en tocar a Jesús. He was trying to get applied to touch him. El cual era un gran maestro rabí. It's a great rabí. Traía consecuencias. Brought consequences. Pero sin embargo se acercó. When he got near. Y simplemente le dijo al Señor. Y le dijo al Señor. Le dijo al Señor. He said Lord. ¿Quieres sanar? Do you want to heal me? ¿Quieres sanar? Do you want to heal me? Era lo único que le pedí. Y dice la Biblia. Y dice la palabra más grande que se escuchó. In his words. Todas las palabras más benditas que hay en sus oídos. In his words. Cuando el maestro le contesta y le dice. Quiero. Él quiere tocarme. Él quiere bendecirte. Él quiere esperarte. Él quiere transformar tu vida. Simplemente quiere que tú quieras. Alabado Señor. Gloria a Señor. Tal vez es el momento. De los momentos de los días festivos. Que el mundo empieza a entrar en un momento. Digamos de esta forma de gratitud. The world answers in the state of gratitude. De por ejemplo a este juez. Verdad que festivo en este país. De día de acción de gracias. De Thanksgiving Day. Y se venían malas dudas a mi mente. Me recordé cuando el pueblo de Israel. Dice la Biblia que cuando iba a salir de Chile. Dice la Biblia que en causa de Dios mandó instrucciones a su sierro a Moisés. Y le dijo, háblame y diga al pueblo. Y le dijo, háblame y diga al pueblo. Todavía no sabía de Chile. Todavía estaban desclavos. Pero sin embargo, hubo una promesa. Y la promesa les decía. Desde este día. Vas a recordar. De donde te saqué. Con manos fuertes os tomé. Y saca fuera de Egipto. Desde que Godly Egypt. Y se quiera. Haz memoria de Chile. Todos los días de tu vida. Days in your life. Y ahí nació la Paz. Y ahí nació la Paz. Y ahí nació la Paz. Los cincuenta días de diez. Donde se recuerda. Este gran momento. Great moment. Hubo otros momentos. Pero also other moments. De gran gratitud. Great gratitude. Pero nosotros. Pero nosotros. Recordamos la Paz más grande. Recordamos el momento más grande de Dios. El momento que nuestro Señor Jesucristo. Enredió su vida a la Cruz del Caraballo. Para ponerte delante de mí. Para que tus pecados sean perdonados. Para darte una oportunidad. De representarte delante de Dios sagrado. Y por esa causa. No es que fueras. Sino todos los días. Son días de gratitud. Son días de reconocer. Qué grandes Dios. Qué grande amor. Qué grande sacrificio. Él nos ha dado. Ahora vamos a hacer. Esa es la Paz. Es la Paz. Es la Paz. Aleluya. Believe me, beloved brother. Venía varias cosas a mi mente. May these get into my mind. De agradecimiento. Of gratitude. Y yo le raba al Señor. 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 Say, Lord, I want to share with you. Un pasaje de agradecimiento. A passage of gratitude. Pero conforme yo le raba al Señor. As I would pray to the Lord. Venía varias cosas a mi mente y a mi corazón. Y veo una escritura en particular. Esa es la escritura en particular. El libro de Miqueas. The book of Mica. En el capítulo 4. Chapter 4. Versículos 1 y 2. Verse 1 and 2. Esta noche no voy a predicar mucho. Esta noche queremos tomar un momento. Do I want to take the time? De poder compraterrizar. Lo voy a pedir que se ponga de pie. I'm going to ask you to stand. Ahora su libro. Open your Bibles. En el libro de Miqueas. En el capítulo 4. Chapter 4. Versículos 1 y 2. Verse 1 and 2. Cuando usted lo tenga. Me diga por una vez. Mientras usted encuentra el Espíritu. While you find the scripture. Quiero darle la bienvenida a nuestra hermana. I'm going to give the love to our sister. Es un honor tenerla entre nosotros. Y queremos darle la bienvenida a todos unos. Y all want to welcome her. Vamos a decirle bienvenida a la iglesia de Dios. Welcome to the church of God. Y amamos en el amor del Señor. Amen. Love of the Lord. Una, dos, tres. Bienvenida a la iglesia de Dios. Y amamos en el amor del Señor. Un aplauso al Señor por los más malos. Amén. Mimeas 4 o 1. Y dice la palabra del Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mimeas está en el Antiguo Testamento. Que es uno de los últimos libros. Para que ustedes se abrienten. Y dice así. Y acontecerá. Y acontecerá. En los dos buenos tiempos. En los dos buenos tiempos. Que el monte de la casa de Jehová. And the mount of the Lord. Será constituido por cabecera de montos. Should be constituted as head of both mounts. Y más alto que los cuelos. And higher. Y correrán a él huevos. Y correrán a él huevos. And the people shall run to them. Y verán muchas gentes. And many people shall come. Y dirán. And shall say. Vení. Come. Y sumamos al monte de Jehová. Let's go up to the mount of the Lord. A la casa. Del Dios de Jacob. To the house of Jacob. Y enseñaremos en sus caminos. We shall sow in their ways. Y andaremos en sus veredas. And walk in their chutes. Porque de Dios saldrá la ley. Because of the sign of the law shall come. Y de Jerusalén la palabra de Jehová. And through Jerusalem. The word of the Lord. Let's make you pray. Amatísimo Dios Padre y Señor. En este momento venimos delante de tu princesa. Darte honra y lunea a la vista. Porque para siempre es tu misericordia. Y de verdad por todas las generaciones. Pedimos que santifique cada mente. Cada corazón. Santifica cada vida. Santifica cada uno de los que estén en este lugar. Para que reciban tus palabras. Porque tu palabra es verdad. Y soy de mi reina. Queremos que tu senso del piso. Haga el trabajo. Con ese buen lugar. Que consuma el corazón. Y parte del alma. Para que tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. 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 Puedes tomar el cielo. You may be seated. Aleluya. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y como le dije. No voy a predicar mucho. Pero quería tomar este momento. And I said I was going to be for long. Para poder compartir. I want to take this moment to share. A moment of gratitude. A moment of gratitude. Y esta profecía. And this cross. Que hablaba en mi reina. That Michael will speak of. Verdad. Pero una de las profecías más grandes. One of the greatest. Que tuvo su cumplimiento. And has fulfilled in. Para nuestro Señor Jesucristo. When the Lord is this Christ. Nació en este mundo. Born in this world. Establishó su iglesia. Establishó su iglesia. Y diseñó. And designed. El parámetro y el camino. El parámetro y el camino. That we should follow. Pero cuando hablaba de los monos. Cuando he speak of the mountain. Y empezaba a contemplar. And begin to contemplar. Porque dice. Y acondeserá. He said initial pass. Que los costeros sigan. That in the last day. Las palabras están declaradas. En other words. He said. Que los tiempos que iban a venir. The times that were to come up. En las últimas décadas. In the last decade. Verdad. Lo que podía visualizar. He can visualize. It means to say. There was something occurred. Before that time. Something occurred before. It happened in the assembly. Because that a hand was in. That was functioning. To make it clear. And then it's a crime. A hand. Much greater. Glory to God. And when I would study. Empezaba entonces. A recorrer la escritura. I went to the scripture. Empecei a recordar. Cuando Moisés. I remember when Moses. A glorioso. A glorioso. A glorious moment. De todos los momentos que estuvo. All the moments he had. Creo que este es el momento. When he cambió el curso de la historia. Changed the course of the time. El pueblo de Israel. For the people of Israel. Tomó otro parámetro. Tomó otro parámetro. Que habrá sido establecido en él. That have been established inside of him. Se encuentra en el libro de él. It's found in the book of Exodus. En el capítulo del 1-2. Chapter 1-8. Es un momento de Dios. It's a glorious colonel. That begins to begin. As to a third month. De la salida de Israel de Egipto. From the exodus of Egypt. In other words. In other words. Had transcurrido. Had transcurrido. Tres meses. Three times. Tres. Three months. Had transcurrido tres meses. Tres months. ¿Verdad? Para que ese contestimiento ocurriese. So this could occur. Hadían visto a la mano de Dios. Hadían seen the hand of the Lord. Ellos vieron a diez flags. They saw the ten flags. ¿Verdad? Que tipificaban. Que el poder de Dios estaba sobre sí. The true God was a book. All the false gods beat. So the glory of God. So the red sea opened. They were to cross to the ground. They were conscious of. The greatness of God. The power was there. In that name. Glory to God. Glory to God. But in that moment. Dice la Biblia que nos. And then. Dice la Biblia que llamó Dios a vos. And said go up. He began to climb. Design up. He went up to the presence of God. He was there talking to God. He began to design. The plan that he had. It was a plan that he had. It was a plan divino. It was a divine plan. It had been designed. He was working. It was a design. He was working. He was working. They had to accept the word of God, and everyone going to question, everyone going to bond, everyone going to change, everyone going to receive, and everyone going to obey, and everyone going to put in my word, glory to God, and they were born, es el comienzo de una cabeza es el comienzo de alegría estaba diferenciado a la verdadera nación representando a la verdadera nación representando a la verdadera nación representando a la verdadera nación wear a Israel que llevaba la arca take the coating inside the ark estaba las camas de la ley estaba la rosa de serón la rosa de serón se encontraba lo más importante representaba la dignidad de Dios representando la divinidad de Dios glory to God that was the first day and until today he continued to feast they had forgotten they were purses they were purses God had given they continued they continued but this time came and inherited the God and they forgot the promise they began to rechazar they began to rechazar and they didn't like it and they didn't like it and they started to re-excuse and they started to to extrude glory to God the God and his divine plan this one thing and he has a plan plan designed and in the field he would not fail and his plan is the God and designed to be in heaven to be forevermore and in the last days the mountain the house of the Lord shall be constituted and above all mountains hiding in the mountains and the people surround today glory to God and begins to call a lot of things what King Israel had seen during the reinado of David that David saw one of the glorious moments the people of Israel were ever to explain with no other people they were prepared in Israel but no the divine inspiration of God the spirit of God called and began to rise in Israel something that was funny something that show happy something that you can never stand he always divide regulation he never come to his law Lord God Jesus now brought to me in that glorious moment when our Lord Jesus Christ began to design the Lord was going to make a sacrifice for us and he came to fill all righteousness and he sustained everything he was going to do but through the will of God there's going to be no other way perfect plan adequate design some perfection but it's going to be done until he came glory to God the Bible says in the moment the Bible says book of Luke chapter 6 and he went to the night praying and it says that he was praying it means he was praying there was nothing to be taken ever it was the rule for error there's no time for error there's no time for error there's no time for error to be perfect for signs and design he went to the left right y 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 o repito yo no sé si me sentí un gusto de casa I don't know if you're a confusión I don't know if you're a drama yo no sé en qué lugar está o a place you're in a place that I'm in a place that I speak a place that I speak a place that I speak as the Bible said first of Peter tonight but you this is I are chosen ladies royal priest holy people people look quiet so that he knows the truth who has called of the darkness of the darkness of the darkness of the darkness praise God oh praise God this design to holy people who have not seen people that don't give you opportunity to see people that want this moment they enter in the habitation this is the holy place clean pure the holiness of God this is all inherited the habitation of God this is the holy place to no more sin all the God those that confess that he's real in your life for this house I am thankful for this design I don't know about you because I'm a lie in my heart there's no doubt of this design and I have no doubt that I'm part of it if you're unsure if you're confused of the design that is put on how sad there's good news that in this design there's still opportunity the Bible says Ephesians 4 and 13 this design is perfect this design has not been designed to stay as it is this design has a purpose inside that purpose he thinks of you only wait when you will be when you sin if you're inside the design you're out of the design it says until all all reason and the knowledge of God a perfect a perfect man to the statue is it to be closer is it to the measure of the fulfillment of the total of the total the fullness of pride the holiness comes to hell the Lord says I'm going to invite you to to come to the altar and you're fine where do you stay I'm trying the design I'm out of the design are you in a suit or you're out of the tune the Bible says there's no two ways there's no one way you want all the truth you want all the design are you in or you're out when you were you're called the lukewarm I'm going to invite you to the spiritual the Lord says the altar is open the altar is open and I'm going to invite you to listen to the Lord the perfect design of the Lord aleluya 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!